El incremento al salario mínimo al doble en la frontera anunciado por el próximo gobierno para entrar en vigor el 1 de enero de 2019, no es un tema que preocupa a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, Index. No tenemos ninguna preocupación al respecto, hoy en día toda nuestra industria de exportación paga más de dos salarios mínimos desde hace muchos años, tiene programas de incentivos, de bonos de productividad que sumados a sus salarios, como una remuneración total genera fácilmente esta percepción diaria sin ningún problema, dijo Luis Aguirre Lange, presidente del Consejo Nacional de Index quien dijo que el sector tiene más de tres millones de trabajadores. Este sector, aseguró, es el que mejor remunera a los trabajadores en el sector manufacturero nacional, ya que hoy paga 30% más que el promedio que el sector manufacturero no exportador. En entrevista con el heraldo de Chihuahua, refirió además que la reducción del ISRA al 20% y del IVA al 8%, a partir del 1 de enero del 2019, como propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es una buena oportunidad. En el sur tenemos zonas económicas especiales, el norte también requiere de ciertos incentivos para poder mejorar su intercambio comercial. Me han parecido planteamientos importantes, viables, retadores para poder impulsar. El enfoque es generar mayor dinamismo y competitividad en la región franja fronteriza que le permita al sector comercio, servicios, tener un desarrollo y contribución económica como la que hoy en día genera la industria de la manufactura en la región. Señaló además que esa industria prepara un documento en materia de comercio exterior, fiscal, laboral, regeneración ambiental y abasto energético, para el equipo de transición del presidente electo, con el cual aseguró han sostenido ya varias reuniones de trabajo. Me siento satisfecho de la comunicación y apertura que hemos encontrado en el equipo de transición. Estoy confiado y hago votos en que seguiremos aportando para construir políticas públicas que generen mayores oportunidades. El empresario destacó que índice es el sector número uno en la generación del desarrollo económico, somos un motor en la economía nacional, estamos contribuyendo con más de 62% de exportaciones totales del país, dijo quien dirige el sector desde enero del presente año. La industria es la que más divisas económicas genera, por encima del turismo, de la inversión, de las remesas. Además, dijo, es un sector 100% formal, pues casi 3 millones de empleos directos están asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, contribuimos casi con 20% del total de asegurados en el IMSS. Para poner en contexto la relevancia del sector, dijo que en ese sexenio sabrá de rebasar la cifra de 800 mil nuevos empleos. Además, ya contribuye con 50% de la inversión extranjera directa, ya sea de manera mobiliaria e inmobiliaria, además de los edificios y de la infraestructura que se requiere para el tema de la manufactura global hacemos una fuerte inversión en bienes de capital en tecnología. Estamos sirviendo y atendiendo al mercado de consumo mundial, dijo, pues nuestra dinámica es muy alta, y cada año tenemos que estar haciendo revisiones y mejorando nuestro marco regulatorio. No se puede explicar la conformación y el desarrollo de Tijuana, Nogales, Mexicali, Agua Prieta, Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, San Luis Frío Colorado, sin la presencia e intervención de esta importante industria, dijo Aguirre Lange. Recordó que hace 20 años la industria estaba concentrada 100% en la frontera del norte, pero hoy solo 59% está ahí, y el resto en el interior del país. Los mexicanos hemos tomado el liderazgo y asumido las direcciones de las plantas, hemos estado desarrollando a nuestra gente, y a nuestros directivos con modelos de clase mundial. Vamos también generando un desarrollo, una cultura laboral de clase mundial. Esto explica por qué son el sector más productivo del país. En los últimos cinco años, según la Secretaría del Trabajo, la industria maquiladora y manufacturera de exportación ha tenido un crecimiento en productividad de 2.1%, en contraste con el 0.8% del sector manufacturero no exportador, y del 0.4% del promedio nacional de todos los sectores, comercio, industria, servicio.